Quincenazo maxidescuentos, primero y dos de mayo Espagueti Pugliese Kilo, dos mil doscientos pesos Azúcar, dos mil quinientos pesos Arroz Kilo, dos mil ochocientos pesos Arepa San Kilo, mil ochocientos pesos Libra de Tomate, setecientos cincuenta pesos Harina Pan, mil cien gramos, dos mil trescientos pesos Carne para guisar Libra, cuatro mil quinientos pesos Pollo Semicriollo Kilo, cinco mil trescientos pesos Zapolio, Matamoscas y Zancudos, ocho mil pesos Papa Pastusa Libra, setecientos pesos Cebolla Junca Libra, seiscientos pesos Naranja Libra, cuatrocientos cincuenta pesos Cuatro Mazorcas, dos mil pesos Gelada por tres, dos mil trescientos cincuenta pesos Champú Bio Expert, diez mil novecientos pesos Champú, sabital, biotina y sábila, nueve mil seiscientos cincuenta pesos Jabón Oro Barra Canalado, quinientos pesos Aceite novecientos mililitros, tres mil seiscientos pesos Leche Frescaleche, mil doscientos cincuenta mililitros, dos mil ochocientos pesos Suavitel, cuatrocientos treinta mililitros, mil novecientos noventa pesos Compota San Jorge, pague tres, lleve cuatro, tres mil setecientos cincuenta pesos Papel Higiénico Elite, pague cuatro, lleve seis, tres mil novecientos pesos Avena Don Pancho Molida, doscientos cincuenta gramos, mil pesos Mega Oferta, ropa color, seis mil setecientos pesos